Buenos días y bienvenidas todas las personas que se encuentran en este salón de pleno, señores concejales, señoras concejalas. Antes de nada y por una cuestión de orden le voy a dar la palabra al señor secretario para que explique por qué hoy estoy yo aquí sentada en este sillón de alcaldía. Sí, bueno, porque se ha dictado el decreto en el cual se nombra como segunda teniente alcalde a doña Juana Francisca Cruz Sánchez sin efecto económico y con pleno efecto jurídico del día de hoy y dar cuenta del nombramiento del pleno a la corporación en la próxima sesión ordinaria, así como procede a la publicación en el BOP y en el portal de transparencia. Ausencia del alcalde y del primer teniente. Muchas gracias, señor secretario. Bien, hoy es un pleno extraordinario, especial porque es el día que se dedica a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mañana no es un día de fiesta, no es un día para celebrar, sino un día para reivindicar. Aunque en temas de igualdad de género todos los días son días de reivindicación para las mujeres nuestros derechos. Quiero agradecer especialmente al movimiento asociativo que compone el Consejo de la Mujer y a los concejales y concejalas de los distintos partidos políticos que con sus ideas, propuestas y actividades han llenado de contenido este mes de marzo, con todas las actividades que se van a desarrollar, como digo. Y vamos a hablar de feminismo, le vamos a dar visibilidad a las mujeres y de lo importante que es este tipo de actividades, que son este tipo de actividades para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Les voy a decir cuál va a ser la secuencia del pleno extraordinario para esta conmemoración del día 8 de marzo. Como habrán visto, lo celebramos hoy porque mañana está convocada una huelga general, una huelga feminista, y hemos decidido pasarlo a este día porque mañana muchas mujeres de las que están aquí, incluidas yo, vamos a hacer huelga en apoyo a nuestros derechos. Vamos a dar posteriormente lectura a la declaración institucional de la Comisión de Igualdad y, posterior, votación de la misma. Seguidamente, habrá una teatralización de momentos históricos de la lucha de las mujeres por la igualdad a cargo de las asociaciones del Consejo Local de las Mujeres. Le pediré en ese momento a los señores Ediles y a las señoras concejalas que se levanten de sus asientos para dejarle el paso a las mujeres de las asociaciones. Y, posteriormente, haremos una manifestación precedida de una batucada y una lectura de manifiestos, saldremos de aquí, de la misma estación de Madrid y llegaremos hasta la plaza de la dictadura. Y, ahora sí, voy a dar su paso a la declaración de la lectura de la dictadura de la dictadura institucional del Ayuntamiento de Linares, 8 de marzo del 2019, Día Internacional de los Mujeres. Como cada 8 de marzo, los grupos políticos del Ayuntamiento de Linares llegan a un lado el ideario político para unirse en la lucha por la igualdad de posibilidades, derrándonos a la recta y tal avance que todas las mujeres que nos han precedido, consiguieron. Una de las caritas de mujeres luchadoras que nos llevaron una magnífica hoja de ruta a seguir en top de una igualdad real. El Ayuntamiento de Linares hace de la pluralidad de mujeres que nos han creado un factor de poder para parar y poner el movimiento del mundo. Y nos unimos a todas las mujeres de nuestro país para exigir que el pacto de Estado con la violencia de género se dobla de más recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas. Nos unimos a todas las mujeres para gritar con ellas que somos imparables ante la violencia de discriminaciones. Somos imparables ante la identidad de las desigualdades. Somos imparables ante el interés precario. Somos imparables ante el derecho de cristal. Somos imparables ante nuestros derechos sexuales y reproductivos. Este Ayuntamiento de Linares, este año junto a la Diputación en Andalucía, nos sumamos a la ONU en su propuesta. Pensemos en intentar. Construyamos con inteligencia. Inovemos para el cambio. Porque queremos contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que sin duda requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento, de todas las mujeres y niñas. Si se mantienen las tendencias actuales, la intervención existente de lo que estarán para conseguir un planeta 50-50 paritario con bienes. Es crucial contar con planteamientos innovadores que rompan con la situación habitual, a fin de eliminar las barreras estructurales y garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas de todo el mundo. Porque el logro real de la igualdad de género y la no discriminación no es solo un objetivo importante en sí mismo, sino que además es un factor para la obtención de un futuro sostenible para todas las personas. La Agenda 2030 diseña una hoja de fruta marcada por el asistismo de los colectivos que me gusta y por el convencimiento radical y positivo de muchas mujeres para construir una democracia igualitaria y sostenible con la justicia social en su punto de vista. Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, anuando esfuerzos y sumando competencias, manifestamos que seguiremos trabajando por una sociedad realmente igualitaria, no cesando nuestro empeño de implementar políticas de igualdad locales en coordinación con otras Administraciones y la ciudadanía. Que los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de cuestionamiento, planteamientos ni moneda de cambio, porque emanan de la Declaración Institucional Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. Que estamos en los poderes públicos a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva. Que invitamos a toda la ciudadanía a colaborar en la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, pues así lograremos los objetivos que hacen más democrática la vida de nuestros pueblos. Ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se convierte en movimiento, ahora más que nunca seguiremos siendo imparables. Hay que votar, señor diputado. Bien, pues una vez dicho esto, voy a pedir a los señores concejales y señores concejalas que abandonen sus asientos para que tomen posesión de ellos las asociaciones, las mujeres de las asociaciones que componen el Consejo Local. Vamos a ir ocupando los españoles que nos hubieran correspondido hace 88 años y vamos a ir entrando todas las mujeres que representan a los colectivos feministas y de mujer que estamos en el área. Así que van a ir entrando por aquí, por el centro y pasando por las esquinas se van a ir colocando donde cada uno quiera. Unas por aquí, donde cada uno quiera y otras por ahí. Venga, hay pasos. Bueno, siéntate. ¿Queda algún sitio? ¿Queda uno? Dos sitios vacíos. Pues que vengan dos. Macarena, ven. Macarena Rueda. Que no es mi sobrina, pero como si fuera. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Raquel, Ortiz. ¿Dónde está? Ah, ya te has colocado. Fenómeno. ¿Queda algún sitio vacío? Sí. Ahí uno. ¿Quién hay de alguna asociación que no haya estado? Macarena, si no allí. Ahí va a ser así. Bien. ¿Hay algún vacío? ¿Ya? Vale, pues entonces, comenzamos el acto. Bien, vamos a empezar esta sesión parlamentaria. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, va a leerla, nuestra concejala. Vamos a tener un momento de presente, luego después nos vamos al pasado, luego volvemos al presente. Tiene la palabra la concejala de Igualdad de Cultura, Juani Cruz. Muchas gracias. Conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres y en este año se cumplen 88 años desde que en España conseguimos el derecho al voto de la mano de la Segunda República y de Clara Campoamor y Victoria Kennedy. Parecería que después de tantos años se nos hubiera olvidado, sobre todo para las mujeres jóvenes, que pueden pensar que ese derecho lo tuvimos siempre. Pues no, no lo tuvimos siempre. Ni hace, no hace ni 100 años, ni todas las mujeres del mundo lo tienen. No todas las mujeres del mundo pueden votar y sabemos cómo está el mundo. Hoy, en este 8 de marzo del 2019, perdón, hoy, este día 7 de marzo del 2019, lo vamos a recordar. Porque debemos entender que a través del voto las mujeres podemos decidir, podemos mejorarla, podemos influir decisivamente en nuestra sociedad, podemos cambiarla, podemos convertirlo personal en político, podemos hacerla más justa. Somos más de la mitad de la población. Tenemos que ser conscientes de ello y unirnos. Y nosotras no vamos a dejar que mueran. La unión de las mujeres está en nuestras luchas, en nuestras actividades, en nuestras capacidades de todos los días, solo hacia las mujeres. Y eso, hoy más que nunca, se demuestra votando, ejerciendo el derecho de decidir mediante nuestro voto. Un voto personal, secreto y libre. El camino de nuestra libertad empezó en 1931, mientras mujeres lucharon por nosotras y lo consiguieron. Una de ellas, Ana y Bernal, nos dejó esta escalada. Recordad algún día los hechos y por qué luchamos. Muchas veces fuimos vencidas, pero no moriremos. Ahora van a participar todas leyendo unos poemas que creo que vienen bien antes de empezar este tema. Empezamos. Siempre las hemos recordado. ¿Logaría que lo habléis un poco más alto? ¿O será que yo voy un momento? Que tengo ya muchos años. Siempre las hemos recordado. Hace mucho tiempo que las estábamos recordando. Pero es verdad, no tanto como ahora. Antes le agradecíamos su lucha. Ahora necesitamos también su fuerza y su valor. Su generosidad. Es el momento de decir, nosotras no seremos vencidas, ni tampoco moriremos. Las mujeres no morimos. Sin que yo tenga que decir nada. A la hora ya sabe cuánto tiempo. No, pues vale, mira. Lo diré. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, mojardones, insectos menudos que buscaban alojarse en su sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzcas a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre, a cambio de una sonrisa complaciente. Segundo. Sí, María José. Dejamos la antorcha ardiendo, empapada de justicia, en manos de otras mujeres, y así avanzamos, como hicieron ellas, como haremos nosotras. Por eso hoy quiero decirles, vosotras no fuiste vencidas, nosotras no os dejaremos morir. Ana. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán amordazar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten en el verreno de sus miradas, en los llantos hasta lo más profundo del magma de tu existencia. Y no para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la ilusión de tus fantasías. María José. María José. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la absoluta oscuridad sin miedo. A que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta. A malar contra corriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y del intelecto. Lee. Hazte el amor a ti misma. Construye tu castillo. Rodealo de espacios profundos, pero hazte ancha los puertos y ventanas. Es menos que es que cultive enormes amistades. Que te quieran. Y rodén y sepan lo que eres. Que te hagan un círculo de hoguera y enciende en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente, donde se mantenga el redor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles. Invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrosos y el óxido mortal de todos los náufragios. Ahora, María. ¿También? Ampara, pero amparate primero. Guarda las distancias. Constrúyete. Cuídate. Ampara, pero amparate primero. Guarda las distancias. Constrúyete. Cuídate. Atesora tu poder. Deféndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Karim. La igualdad es una conquista y vosotras habéis luchado por ella. Habéis luchado y ganado por todas. Primero le pusiste su nombre al miedo. Después redujiste su templo a un rol lejano de mentiras grabadas a fuego en la generosidad de las mujeres. No había razones para la exclusión. Nunca ha habido más que candados captores de una libertad incompleta. Pero vosotros lo ofrecisteis todos. Porque además queríais convencer. Nos gusta convencer. Que no vencer. El que vence domina. El que convence se alía en una hermandad generadora de vida. Ahora que luchasteis y ganasteis, sabéis que no fue fácil. Pero sí que era posible. Lo hicisteis posible para todas. ¿Quién nos puede hablar a nosotras de disciplina, servicio y generosidad? Nadie. Ahora nos gusta veros ahí para que los hombres le pongan la cara a la igualdad, a una imagen completa. Os debemos ese paso engarzado como otros. Es vuelo común, deber de conocido. Es codo con codo, traspasando el calor y el sudor de lo humano. Formando una cadena diversa e igual que nos enriquece. Y esto conmueve después de tantos siglos y se agradece. La última, María José. Para. Soy mujer. No, dale al micro. Es la última. ¿Quién nos puede hablar a nosotras? ¿Quién nos puede hablar a nosotras de disciplina, servicio y generosidad? Nadie. Ahora nos gusta vernos ahí para que los hombres le pongan cara a la igualdad, a una imagen completa. O debemos ese paso engarzando con otros, ese vuelo común de ver de conocido. Con ese codo con codo, traspasando el calor y el sudor de lo humano. Formando una cadena diversa e igual que nos enriquece. Y eso conmueve después de tantos siglos y se agradece. Y ya, María Carmen. Soy mujer, la eterna y la misma. En mí os reconoceréis siempre, porque sin mí nada existe. Sin mí nada estaré aquí. Soy quien enciende y mantiene el fuego que os despide y os espera. Un beso de mañana, una cada noche, una sonrisa oportuna, una palabra serena en medio de la incertidumbre. Un minuto que espera, unas gracias. Soy la mujer que engendra, que os cuida, la que os acaricia, la que os ama. Os he apunado, os he acompañado, os he sobrevivido. Yo, existo para daros calor y ternura. Mis brazos siempre os rodean, porque soy el azúcar y la miel de la vida. Soy también la mujer que conquista libertades, la que defiende derechos, la que mantiene la dignidad del mundo. Soy esa mujer. Antes de comenzar la sesión, iba por los auspicios de nuestra maestra en feminismo, Simone de Beauvoir. La vicepresidenta primera va a leer una frase de ella. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debeis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. Pues ya comenzamos la sesión. Yo, como presidenta de este Congreso de los Diputados, nunca mejor dicho, el 1 de octubre de 1931, donde había 470 diputados y tres diputadas mujeres, hoy 1 de octubre de 1931, después de dos meses de trabajo de la Comisión para la Elaboración de la Constitución Republicana y de las sesiones de este Parlamento única-meal para su discusión, es un honor para mí que haya llegado el día del debate sobre la consecución del derecho al sufragio universal. Y yo, como primera presidenta de las Cortes Constituyentes en el Gobierno Provisional de la Segunda República, saludo a sus señorías en este día memorable. Hoy es un día importante, porque estamos a punto de aprobar una nueva Constitución democrática y republicana. Esto no es una novedad. Hemos tenido siete Constituciones en España, pero ninguna como esta, que trate de equilibrar por fin una sociedad justa. Y esta es la Constitución de la República. Pero si hay alguna novedad, y una novedad para el mundo, nunca, en España nunca, se ha permitido votar a las mujeres. Lamento las ideas que todavía persisten entre los hombres y en esta Cámara, que han eliminado a las mujeres de toda implicación y responsabilidad pública, relegándolas a sus quehaceres domésticos solo para facilitar la vida pública de los hombres. Eso nunca puede ser justo. Nos hemos cansado de repetir, tanto en público como en privado y en esta Cámara, que las mujeres no tienen capacidad ni madurez para votar y ser representantes de todo. Me avergüenza, pero es que es más, avergüenza cualquier inteligencia. Somos seres humanos todos y todas. Compartimos sociedad y convivencia con igualdad de derechos que cada cual, según su libertad, puede ejercer. Decimos que no son capaces para lo público, y en este caso los hombres tampoco lo son para lo privado. Cuestión de egoísmo y comodidad. Una incapacidad lleva a otra, y no creo que ninguna parte se sienta en justicia. ¿Qué sería lo fundamental? Pues me congratulo de que haya llegado la hora de subsanar esta injusticia. Estamos en el siglo XX y algo deberemos de haber aprendido. Procedo a dar comienzo a la sesión parlamentaria, en la cual se dirimirá este derecho de la que espero equidad, justicia y democracia. Tiene, por tanto, la palabra la diputada Victoria Tempo. Gracias, señoría. Señorías, propongo que se aplace la concesión del voto a las mujeres. Pienso que la mujer española carece en este momento de la suficiente preparación social y política como para votar responsablemente. Pienso que, por influencia de la Iglesia, su voto sería conservador, lo que perjudicaría a los partidos de izquierda y a la República. Tiene la palabra la diputada Clara Capomo. Y yo, señorías, sostengo que precisamente porque la República me importa, tanto entiendo que sería un capísimo error político apartar a la mujer del derecho al voto. Puesto que ya se han expuesto las propuestas iniciales de las dos diputadas, desde ahora, aténganse a su tiempo y a sus argumentos. Proceda. Tiene la primera palabra la diputada Victoria Tempo. Gracias, señoría. Sé que lo que voy a decir se contrapone con mi esencia de mujer. Pero lo digo como mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. No crean que es fácil para mí reconocer la situación de las mujeres en general. Sé lo que me ha costado adquirir la preparación que tengo hoy. Sé que las mujeres necesitan cultura. Y por eso, precisamente, creo que aún no la tienen y puede ser perjudicial. Señoría. Señorías, y yo pido el derecho al sufragio universal, porque considero que la historia se ha cumplido, que es el momento de hacerlo y ser consecuente con el futuro de las mujeres. Señorías, algo tengo que añadir a lo dicho y creo en lo que digo. Lo pido porque no es que con ello merme lo más mínimo la capacidad de la mujer. No, señores diputados, no es una cuestión de capacidad. Es cuestión de oportunidad para la República. Cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que solo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, señores diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que, con buena fe, creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, he de confesar humildemente que no la he visto. Por eso mantengo que, por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega diputada Ken, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole Frens cuando nos habla de aquellos socialistas que, portados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto a la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿Quiénes se han levantado protestando ante la guerra de Marruecos, de Cuba, de Anual, más que las mujeres? ¿No es verdad que a esas manifestaciones iban más mujeres que hombres? Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida con la República se les concederá como premio el derecho a votar, es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con el ojo de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita a una época, largos años de República para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, el advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y ha de ponerse en un lazareto los de la mujer? ¿Pero además, señores diputados, los que votasteis por la República y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decid si habéis votado solos, si os votaron solo los hombres. ¿Han estado ausente del voto las mujeres? ¿Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a atacarlos. ¿Y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral? ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No, yo respondo que no. Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano. Y a lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo. No, señoría, no estoy aquí para callar ni ahora. No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que ha tocado estado, y en vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de pura ética reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos, porque ya desde Fitch en 1796 se ha aceptado en principio también el postulado de que solo aquel que no considera a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 1848, Víctor Considra se levantó para decir que una Constitución que no concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto que en España existe, no puede negárselo a la mujer. No desde el punto de vista del principio, es desde el temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio. Cosa dolorosa para un abogado. ¿Cómo se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que sea reconocido en la Constitución el del sufragio? Y desde el punto de vista práctico, utilitario, de que acusáis a la mujer, es de ignorancia. Pues yo no puedo. Por emojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio del señor Luz Uriaga acerca de la situación del analfabetismo en España, en 50 años. Hace el estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910. Nada más, porque las estadísticas van muy lentamente. Y en España no hay otras. ¿Y sabéis lo que dice esta estadística? Pues dice que, tomando los números globales en el ciclo de 1860 a 1910, 50 años, se observa que mientras el número total de analfabetos varones, lejos de disminuir, ha aumentado en 73.082, el de la mujer analfabeta ha disminuido en 48.098. Y refiriéndose a la proporcionalidad del analfabetismo en la población global, la disminución en los varones es sólo del 12,7%, en tanto que la hembra es del 20,2%. Esto quiere decir simplemente que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres y que de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no sólo llegarán a alcanzar la mujer el grado de cultura elemental del hombre, sino que lo sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910, recuerden que salió la universidad para las mujeres. Ha seguido la curva ascendente a causa de ella. Y la mujer, hoy en día, es menos analfabeta que el varón. No es, pues, desde el punto de vista de la ignorancia, desde el que se puede negar a la mujer la entrada y la obtención de este derecho. Otra cosa, no olvidéis al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijo de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. En ausencia mía y leyendo el diario de sesiones, pude ver en él que un doctor declaraba con espíritu heredado de Aristóteles la incapacidad de la mujer. Todo un Aristóteles misógino. A eso, un solo argumento. Aunque no queráis, y si por si acaso admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y toda la mujer a quien la represento, queremos votar con nuestra mitad masculina. Porque no hay delegación de sexo. Porque todos somos hijos de hombre y mujer. Y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Al argumento que han desarrollado los biólogos. Somos producto de dos seres. No hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negarlo si queréis. Sois libres de ello. Pero solo en virtud de un derecho que habéis detentado porque os disteis a vosotros mismos las leyes. Porque no, pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Gracias. Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer. Y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros. A la mujer que, como ocurrió con otra fuerza nueva en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho. Y no hay sino que empujarla y potenciarla para que siga su camino. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que en su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República, atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado en la provincia de Madrid. La he recorrido, no solo en cumplimiento de mi debeta, sino por cariño y muchas veces siempre he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la rendición suya y la rendición de su hijo. Termino, señoría. Termino, señoría. Y digo que no cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer. Que representa una fuerza nueva, una fuerza joven. Que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles. Que han sufrido en muchos casos como vosotros mismos. Y que está, anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. Tiene la palabra la diputada Ken. Señores diputados, admiro la contundencia y la convicción íntima que mucho comparto con la diputada Campoamor. Pero también creo que es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano pidamos que se aplace el voto para las mujeres como una cuestión de oportunidad. Y pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate. Porque estimo que no es problema niño ni problema que debemos pasar a la ligera. Se discute en este momento el voto femenino. Y es significativo que una mujer como yo que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres que se encuentran aquí reunidas opinen de manera diferente no significa absolutamente nada. Porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías hay opiniones diferentes. Tal ocurre en el partido radical donde la señorita Campoamor figura y el señor Guerra del Río también. Por tanto, no creo que esto sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco satírico. Y creo que a este problema hay que considerarle en su entraña y no en su superficie. En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles. Y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, el fervor democrático y liberal republicano nos levantemos aquí para decir es necesario aplazar el voto femenino. Y es necesario, señores diputados, aplazar el voto femenino porque yo necesitaría ver para variar de criterio a las mujeres, a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos. Yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos. Yo necesitaría ver a las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. Por eso, señores diputados, por creer que con ellos sirvo a la República, como creo que la he servido en la modestia de mis alcances, como me he comprometido a servirla mientras viva, por este estado de conciencia, es por lo que me levanto esta tarde a pedir a la Cámara que despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democrática y que aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer. No, señores diputados, no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la República. Por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad. Pero si condicionamos el voto de la mujer quizás pudiéramos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino no se comete injusticia alguna, a mi juicio. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la República. Que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía. Esas 20.000 escuelas de que nos hablaba esta mañana el ministro de Instrucción Pública. Esos laboratorios, esas universidades populares, esos centros de cultura donde la mujer pueda depositar a sus hijos para verlos verdaderos ciudadanos. Cuando transcurran unos años y vea la mujer los frutos de la República y recoja a la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República, el fruto de esta República en la que se está elaborando con este ardor y con este desprendimiento, cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que solo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, señores diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que con su buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, cuando yo deseaba miles de firmas y miles de mujeres en la calle gritando viva la República y viva el gobierno de la República, cuando yo pedía que aquella caravana de mujeres españolas que iban a rendir un tributo a Primo de Rivera, tuviera una compensación de estas mismas mujeres españolas a favor de la República, he de confesar humildemente que no la he visto. Y yo no puedo juzgar a las mujeres españolas por estas muchachas universitarias que estuvieron en la cárcel, honra de la juventud escolar femenina, porque no fueron más que cuatro muchachas estudiantes. No puedo juzgar tampoco a la mujer española por estas obreras que dejan su trabajo diariamente para sostener, con su marido, con su marido, su hogar. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la garantía de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor y esos sentimientos republicanos que creo tener. Es por esto por lo que claramente me levanto a decir a la Cámara o la condicionalidad del voto o su aplazamiento. Creo que su aplazamiento sería más beneficioso porque lo juzgo más justo. Como asimismo que después de unos años de estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y mi sentimiento y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. He ahí lo que quería exponer a la Cámara. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza. De igual modo que Breno colocó su espada para que se inclinara a un favor del voto de la mujer. Y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve el mejor en estos momentos a la República Española. No hay que olvidar que hay tres diputadas y, por lo tanto, ¿quién es la diputada Margarita Nel que te diga algo sobre este tema antes de proceder a la votación? Gracias, señoría. Como componente de las tres mujeres elegidas, aunque no fuimos electoras, quiero decir mi opinión. Señores diputados, sostengo que la mujer española carece en este momento de la suficiente preparación social y política como para aportar. Responsablemente, debido a que están muy influenciadas por la Iglesia y su voto podría ir a parar a los partidos conservadores. Pienso que sus votos no serán para los partidos de izquierda y sí por los derechos de la Iglesia y la Constitución. Es por lo que tengo la intención, si saliera aprobada, de presentar en unos meses después una disposición transitoria para pedir que las mujeres no voten en unas elecciones generales hasta haberlo hecho dos veces en elecciones municipales. Muchas gracias. Gracias, diputada Daniel Kemp. Vamos a hacer un poquito de receso para que las secretarias vayan cogiendo las listas y las actas de los diputados que tenemos hoy aquí en la Cámara y mientras este receso vamos a contemplar otra cosa. pues que yo quisiera saber el por qué tú no votaste conmigo o con todas a favor del sufragio femenino. Mira, yo puedo entender los partidos que yo también estaba en uno pero es que esa doble militancia nos colocaba en un lugar muy peligroso porque a quién sigue al partido o al feminismo y si dices lo contrario como pasó pues que sale perdiendo el feminismo y eso no podemos consentirlo tenemos que tenerlo muy claro además somos mujeres y hemos conseguido muy poco pero seguimos la lucha. Mira, claro, compañera soy mujer igual que tú y luché por los derechos de la mujer igual que tú luché por los derechos de la mujer igual que tú yo no tengo tanta potencia ¿eh? no, 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 bueno o uno u otro yo luché por la mujer y me costó mucho la preparación Yo no es que me opusiera al derecho al voto, solo quería que se aplazara, porque en ese momento no es que la mujer no tuviera capacidad para opinar, pero sí le faltaba preparación política y cultura. Entonces, la mujer en ese momento estaba muy influenciada por la Iglesia, por los confesores, por los maridos y sería muy perjudicial para la República. Entonces, a mí me es muy complicado reconocer el momento en el que estaban las mujeres en ese momento, pero a mí me hubiera gustado verlas salir a la calle y pedir derechos sociales, escuelas para sus hijos, cultura, sanidad. Y cuando ellas vieran ese fruto de la República, ellas serían las más fervientes defensoras de la República y entonces sí harían un uso responsable de su voto, porque serían con su criterio propio. Tú me quieres convencer a mí, pero mira, tú es que entonces eres más republicana que feminista y te contradices, Victoria, la mujer tiene capacidad. Pues sí, la tiene. ¿La tiene? ¿Tú crees que emocionalmente a las mujeres somos influenciables y nos pueden llevar por donde no queremos? Mira, te voy a decir que la mujer no puede ser privada de su derecho. Y te digo más, la salvación de la mujer como tal está precisamente en la República. Ellas, las mujeres, esperan la República. Mira, Victoria, te digo el porqué. No me deja hablar, ¿eh? Es que no puedo. Mira, es que era una fuerza nueva que sumaría, no que restaría. También teníamos que enseñarla a ser libre. Si es que teníamos que aprovechar ese momento. A ver, ¿por qué todo el movimiento feminista del mundo estaba en ello? Mira, cada una tenemos nuestra opinión, evidentemente. Yo, repito, no me opuse nunca al derecho, al voto de la mujer. Solo decía que había que aplazarse. Mira cómo en 1933 ganaron la derecha y el centro derecha y luego le echaron la culpa a las mujeres. Pero mira qué ilusa, ¿eh? Y no quiero ofenderla. Mira. Tú sabes que las mujeres, todas las mujeres, no estarán preparadas hasta que no pase mucho tiempo. Pero hay que ir poniendo ahí por nuestra historia. Mira, y aunque sí fuera. Que yo nunca me voy a arrepentir de haberme inmolado en la lucha por el derecho al voto de la mujer. Que sí, que me inmolaron. Pero está hecho. Bueno, en definitiva, tú quedaste como quien lo consiguió y yo como la que se opuso. Pero yo sabía lo que decía. Vale. Y le vino de perilla. Pero bueno, ¿qué no vamos a seguir discutiendo más? Lo que sí que tenemos que tener claro es que nosotras fuimos unas mujeres comprometidas. Y yo creo que esto merece un abrazo. Muchas gracias. Ahí está la historia de España que tanto brisa tiene. Se llenó de luz con ese hecho. ¿Qué hubiera pasado si no se consigue entonces? ¿Cuál es lo que tendrían que haber hecho las mujeres que no seguirían? ¿En el año 2000? ¿En otro siglo? Porque sabéis lo que pasó. No, de ninguna manera. Y ya se procede a la votación. Ahora, toda la gente del público que se supone que estamos en el Parlamento, incluidas las personas que están en sus escaños, van a pasar por la urna, van a decir su nombre y van a votar. Y luego haremos el recuento. Podemos ir haciendo dos filas, una por aquí y otra por ahí. Las de los escaños las vais a dejar para el último, ¿vale? Y primero toda la gente. Venga, vamos. Procedemos, procedemos a la emisión del voto. Acérquese, su señoría. Paqui García Garrido. Vota. Paqui. Paqui, vota. María Miraya Carrizo. Vota. Manuela Serrano Fallas. Vota. Paqui Fernández Mengual. Vota. Di tu nombre, di tu nombre. Lola Ballesteros Martínez. Vota. Ana González Barranco. Vota. Vota. Fenovia Campruví. Vota. Hola, ahí. María Teresa López Muñoz. Dime. María Teresa López Muñoz. ¿Tengo que ponerlo? María Teresa López Muñoz. Vota. Vota. María Rosa Lobos. Vota. 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 ¿Tiene dieta? ¿Vota? ¿Vota? ¿Y los alimentos? ¿No? ¡Gelena Picoatú! ¡Vota! ¡Carmen López Pérez Bojero! ¡Vota! ¡Glisán Rodríguez! ¡Vota! ¡Glisán Cervía! ¡Vota! 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 ¡Vamos con él! ¡Vota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aseena Carlオン Sila vota! ¡Antonia Villar vota! Y la última en votar De El Otro Mundo María de Maestro Iwisne Una vez finalizada la votación, vamos a continuar con el proceso de escrutinio, el recuento de votos. Gracias. Pasamos a nuestra presidenta para que nos dé el resultado del recuento de votos. Gracias, señoras secretarias, dar el pedo en todo este momento. Bueno, todos los diputados han votado. Una vez hecho el escrutinio, la presidencia expone que, una vez realizado el escrutinio de la votación de los 470 escales que compone esta Cámara, se arroja el resultado siguiente. A favor del voto femenino, 161 votos. En contra del voto femenino, 121 votos. A las elecciones, 188 votos. El 40% sobre la legislatura de la Cámara. Tiene, por tanto, añadido a nuestra Constitución el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres en su artículo 36, que dirá que los ciudadanos de uno y otro sexo mayor de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. ¡Echo! Ahora vamos a ver que la ministra presidenta se vea que le ha dado una cosa. Bueno, esto es un premio sencillo para todas las empresas, pero nada, decirlo aquí, muchísimas gracias por esta mañana, en la que creo que las mujeres recién nos hemos emocionado, hemos compartido tanto, nos hemos sentido, no sé, muy plenas. Y simplemente quedarnos con el mensaje de solidaridad, de que las mujeres nos tenemos que querer mucho, nos tenemos que ayudar, darnos la mano, porque hemos conseguido mucho y nos seguiremos consiguiendo juntas. Así que, nada, muchas gracias y a querernos mucho respetarnos y a darles ese valor que tenemos. Bueno, con esto, efectivamente, terminamos ya este acto. Yo os pido a todas las personas que estáis aquí que os suméis ahora con nosotras a la manifestación que tendrá lugar en un momento. Vamos a salir justo desde aquí mismo. Y también os pido que os suméis mañana a la huelga que hay convocada de mujeres por nuestros derechos, por nuestras libertades, por una sociedad mucho más justa, porque frente al patriarcado, feminismo imparable. Gracias. 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 Gracias.